Nosotros estamos practicando en el club independiente un deporte que se llama Newcon, es un volei adaptado para mayores que en la República Argentina está dando mucho, digamos, mucho volumen, mucha cantidad de personas, de mayores que nos estamos reuniendo y también este año se hace también a nivel internacional, en Chajarí. ¿Cuántas personas vienen a participar? Aproximadamente somos 25 personas, en esta actividad la desarrollamos todos los días, muy temprano, de 9 a 11 de la mañana, y también tenemos encuentros, ahora queremos hacer encuentros a nivel municipal con otros lugares de acá de la zona. La gente que quiera participar, ¿cómo puede hacer para conectarse con ustedes? Viniendo directamente, hacemos una previa de que conozcan el deporte y después a jugar, esto es más recreativo también, aunque a nivel nacional como les decía es competitivo. ¿Hay límite de edad para participar? Sí, hay dos límites de edad, hay una categoría de 50 a 60 y de 60 para arriba, es decir, los de 60 pueden bajar a 50, pero los de 50 no pueden subir a los de 60. Qué lío que se arma ahí, ¿no? Sí, sí, y de 50 a 60 es muy competitivo, pero de 60 para arriba entra en lo recreativo, pero no deja de ser competitivo. Realmente el hecho de hacer actividades físicas a nuestra edad ayuda muchísimo, que eso es lo que nosotros le pedimos. El sedentarismo, digamos, en esta edad ya no se ve. Creo que la gente mismo del gobierno tiene que darse cuenta que somos personas activas, que continuamos con una actividad física, a la cual esta es una buena propuesta para todos.